Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la jornada número 25 de esta Liga BVB 2015-2016 con el Real Sporting de Gijón Jornada que nos enfrenta al Betis que viene de la mano del crack de Juanluvdbz Como siempre en la descripción, su Twitter y su canal para que le sigáis y os suscribáis Mientras tanto estáis viendo la alineación, salimos con una 4-2-3-1 Cuaya, Arisma, López, Mere, Luis Hernández y Brañez, Rashid y Sergio Alvarez en la sala de máquinas Van de izquierda para Joni, van de derecha para la cobrita, la hora media punta para Jalilovic Y arriba Super Radón Castro que viene de marcar contra el FC Barcelona Y bueno, ya que tenemos lesionados a Sanabria y medio tocado a Guerrero, pues optamos por Carlinos Castro Es en teoría la alineación que yo creo que puede sacar el P2OI, lo más normal sería que quitara a Lore y pusiera a Carmona también Pero ya sabéis que yo con Carmona no puedo Dicho esto, vamos a intentar llegar a los 200 o 250 me gustas en este vídeo Y vamos con las mejores jugadas, esto ya arrancaba con un Juan Ludo Baceta empujando muy fuerte con Musonda Jr. Como podéis ver, es el látigo con pierna derecha que atrapa bien tranquilamente y con no demasiada dificultad el Pichu Cuellar Ahora la jugada por parte del Sporting la deja pasar muy bien Sergio Álvarez jugando un poquitín hacia la derecha La tira Rashid, cambio perfecto para Lorito que entra desde atrás, Lorito pierna derecha, la revienta durísima por encima del arco defendido por Adán Vamos con una nueva jugada, la tiene ahí Jalilovic, Guajilovic es el regate de espuela, sigue con la pelota el Croata Magia pura la de este demonio de los Balcanes, como la lleva, pegadita al pie de la pierna izquierda del átigo Y abajo, Adán muy bien atrapando la pelota De nuevo una ocasión, esta vez va por parte de Juan Ludo, va por parte del Betis Ahí veis al 24, Rubén Mágico Castro, que se deshizo muy bien de la zaga, lo daba con la espalda Tenía el pase, pero optó por el disparo fuerte y el Pichu Cuellar que al final consigue repeler la ocasión Una nueva jugada, ahora tiene la pelota Isma, pisándola muy bien por el centro, deja pasar perfecta Rashid Vuelve a bascular a la banda izquierda, donde lo tiene Johnny, perdidón de Cangas, Mágico 23, ojo como la lleva Conducido con pierna izquierda, le hace el lío a la zaga, ojo, madre mía, ese body faint, ese regate con el cuerpo Sigue con la pelota, centro pasado, segundo palo, llega Carlos Castro para un balón, nada increíble, el rechazo de Jalilovic ¡Penalti! ¡Penalti que señala el colegiado! ¡Minuto 32! El 25, Wajilovic, que se encontraba con un balón muerto, la pisaba Y entra el defensa y el portero Adán salió a tapar el disparo, donde Wajilovic golpeó al aire Y se llevó la tarascada por parte del portero Bético ¡Minuto 33! ¡Cero por cero en el marcador! El 23, ejecutando pierna izquierda, se mueve Adán, hace el baile ¡Y el balón que se le cuela por debajo! ¡El gol de Johnny, me vuelves loco! ¡Qué penalti! Y es más, bueno, me tuvieron que dar un putin de suerte sí que tuve porque la verdad que lo tiré un poco, un poco más abajo del portero La verdad que en esta ocasión Juanlu se lanzó arriba, el balón iba un pelín por debajo de la altura de la cadera Y se le cuela, pues eso, pues por la parte de abajo Conseguimos abrir la lata, minuto 34, gol de penalti Penalti, claro, penalti justo ¡Cero a uno! Abrimos ahí el marcador, madre mía, cómo se nos pone el encuentro ¡Ojito, ojito! Que ahora Juanlu tendría que darlo todo Y no iba a ser menos, aunque hoy vamos a tener ahora la ocasión Con Alberto López a la banda derecha Se apoya en Jalilovic De nuevo Alberto López entrando como interior ¡El látigo de Alberto López al segundo! Paloma de mí, a quemirlo de la cobrita ¡Sobre el crono! Minuto 45, al filo del descanso Se tira la pared con Jalilovic Que lo entra como un misil El lateral reconvertido de interior Y el látigo que se saca con pierna derecha Donde Adán salta para intentar marcar la jugada Pero el balón se acaba perforando la portería ¡Madre mía, qué látigo de Alberto López! Como veis, pues utilizándolo por delante de Brañes Va bastante bien Así que si os animáis a probarlo Ahí tenéis esa variante Y bueno, pues lo dicho Gol y a túnel de vestuarios Ese gol sobre la campana 0-2 en el marcador Un resultado que ahora mismo firmaría Para esta tarde No sé si vosotros lo haríais Así que, como siempre, en comentarios Os invito a que opinéis Sobre la previa, sobre el pospartido Sobre cómo veis este encuentro simulado en el FIFA Sobre cómo veis el partido real Si fuisteis a Sevilla el año pasado Si vais a Sevilla este año Lo que queráis Dicho esto Descanso pues al empezar la segunda parte Hay un cambio Entra Dani Ceballos Por Kadir Mueve banquillo Juanlu Decide meter un poco más de artillería arriba Quiere buscar la remontada Quiere buscar engancharse de nuevo al encuentro Un 0-2 que ahora mismo sería idílico Para sumar tres puntos ante un rival directo Y vamos con la segunda parte Donde tenía la pelota Lora Que la pierde ante Dani Ceballos Dani Ceballos el balón interior Para Carlos Castro Para Carlos Castro, perdón Para Rubén Castro Y aquí no sé muy bien qué pita el árbitro ¿Vale? Fuera juego Estoy seguro de que no Pero en cambio no hay córner Y el Pichu saca desde ahí Así que yo no entiendo muy bien Directamente lo que pita el colegiado Pero Hielo que hay Vamos a por una nueva ocasión La tiene Carlos Castro Apoyándose con Sergio Álvarez Apoyándose con Sergio Álvarez Apoyándose con la derecha Para Lorita La deja por delante Para Guajilovic de mi vida Que la pisa Se el perfil A pierna izquierda interior El paradón de Adán El rechazo que vuelve a meterlo Yoli al área Llega arriba Isma López Enganchando arriba de delantero Y el balón a manos de Adán Que saca rápido Para la recuperación inmediata De Rashid Apoyándose en banda derecha Para la cobrita Lora El lateral Reconvertido de interior Que vuelve a buscar el hueco Por el centro Lótico con pierna derecha Y vuelve a Adán Para enviar el balón a corner Madre mía Cómo está Alberto Lora Está de dulce Se gusta La pega Ahí con tres dedos En pein exterior Y bueno Cómo vuelve a Adán Y vamos Es un paradón Impresionante Habría corner Pero corner No dio para nada Dicho esto Sacó el largo Ahí la tiene Musonda Llega Motosierra Brañes Arrasa con el balón Arrasa con Musonda El colegiado que se acerca Voy a contarte una cosa Bosnio Aunque seguramente No me entiendas Pero seguro que sí Que entiendes El color de la cartula O ni en Brañes Esa amarilla Bueno El balón era Un balón un poco dividido El control que le había quedado Ahí a Musonda Ya veis En vista jugador En vista balón Coge balón Bueno Al criterio de cada uno Dicho esto Contra ahora Por parte de Guajiro Veis que se va muy bien En la última defensa Si lo ha perseguido Le intenta cerrar el paso La apoya Carlos Castro Por banda izquierda Ojo balón para Carlos Castro Carlos Castro que se perfila La controla La pierna derecha El portero adelantado Y el balón que se va Un pelín por arriba De la portería Siguiente ocasión La tiene de nuevo Carlos Castro Ojo super ratón Buscando el perfil Pásalo contra el mundo Se la coloca Pierrizquiendo el átigo Adán enviándola de nuevo A córner Una muy buena parada De nuevo Del ex portero Del Real Madrid Y una muy buena intervención Una muy buena jugada Perdón De Carlos Castro Movimiento Movimiento banquillo Minuto 76 Se va A retirar Petros Va a entrar Van von Filsken Van von Filsken Ojo su puta madre Que nombre tiene Y nosotros por nuestra parte Pues bueno Metíamos al chino A Omar Mascarell Ya al Charlie Carmona Retiramos a Brañes Bajamos al lateral A Tutiu Lorita Ya que tenía a María Brañes Pues metíamos ahí Al oral lateral Y bueno Cambió de delantero Por delantero Y de medio Por medio Y vamos a tener Una nueva ocasión Ahí la tiene Jalino Porque la pierna Antidén Y ceballos Apoyándose en Joaquín La finta y el sprint Por dentro La jugada perfecta El primer toque Por partido Juan Ludo Beceto Con el Betis Balón Para Rubén Castro Y en el 85 Nos mete el miedo En el cuerpo Marca el Betis Marca Rubén Castro Que buena la combinación Por parte de Juan Lo impresionante Como juega el primer toque Buscando los huecos Abrió la defensa Y el látigo Donde ni el portero Ni el zagal Intentando tirarse abajo Pueden evitar El gol Bueno El auténtico Y genuino Carlos Rubén Castro Perdón Carlos Rubén Castro Exactamente Rubén Castro Madre mía Tanto Castro Tanto Castro Enrique Castro Quini Nos faltaba aquí señores Que golazo También ahora Por parte de Juan Ludo Que lo he dicho Minuto 86 Apreta el marcador 1 a 2 Y ojo que esto Todo lo ha acabado Saca de banda La tienda ahí Diaye la bestia parda Balón para Daniceballos Daniceballos que golpea Gol balón Que se envenena Tras golpear En Mere Y envía Pichu Por Al final con una mano Providencial A correr No le rechace Pero rectifica muy bien La posición El Pichu Para enviarla Fuera Dicho esto Minuto 90 Añade 4 al colegiado Con el que va a votar Con pierna derecha Joaquín Al balón que se envenena Salve el Pichu Salve el Pichu Salve el Pichu Pierna Malo camiado del Pichu La tienes al Gero Abrezaojo Mirad donde tiene el portero Juanlu Lo tiene adelantado Balón ahí Para el Chino El Chino con pierna derecha Y se va fuera Última jugada Último empujón Intentamos el golazo Desde el medio del campo Libramos que fue lo más importante El córner Y final del encuentro Uno por dos Ganaríamos en Sevilla Uno por dos Ganaríamos en el Benito Villamarín Ganaríamos a nuestros hermanos béticos Y yo que quiero ganar al Betis Quiero también que se salve el Betis Quiero que nos salvemos los dos chicos Pero hoy El partido tiene que ser A vida o muerte Tiene que ser un partido De esos que marquen Que marquen una época Que se vea buen fútbol Que se vea buenas aficiones Que se vea Un auténtico espectáculo Y lo dicho Vamos a intentar llegar a los 200 250 me gusta en este vídeo Como siempre Quiero vuestros comentarios abajo En la cajita mágica Donde podéis explinar De lo que queráis Tenéis el canal de Juanlu Y el Twitter de Juanlu En la descripción Suscribiros Y seguirle Vuelvo a repetirlo Y nada chicos El MVP del encuentro Lo vais a ver ahora Fue Albertito Lora Lo dicho Nada más Ocho y media Hoy Esta tarde Vamos con los dos guajes Pusha Asturis Pusha Sporting Y viva el Betiman Que pierda Un abrazo No No ¡Alelua! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria En FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado